de la ciudad de Teciutlán Puebla, México. Hoy, este día, tengo como invitado especial al presidente municipal de un municipio importante en la sierra nororiental de Puebla, Xutetelco. Está conmigo Baltasar Narciso Baltasar, el ingeniero Baltasar Narciso Baltasar, quien es presidente municipal de esta hermosa localidad. Baltasar, es un gusto recibirte en el foro de Visión Red, teniendo ya prácticamente pocos días para que rindas tu primer informe de gobierno. Bienvenido. Gracias, Carlos. Un placer, un gusto estar aquí contigo en este estudio que en algún momento tuve la oportunidad de estar aquí platicando de los proyectos cuando era candidato. Y, bueno, pues hoy, como presidente municipal, pues volvemos a sentarnos aquí en tu estudio para platicar, pues, de muchas cosas importantes que se vienen, que están sucediendo en el municipio y que, bueno, pues estamos ahí hoy sirviendo a nuestros conciudadanos y tatalquenses con mucho gusto. Y, la verdad, este, me siento muy contento, no satisfecho porque faltan muchas cosas por hacer. Conozco mi municipio de pieza a cabeza, desde el Milagro hasta Maestraloya. Conozco todas las localidades, todos los caminos y las veredas porque las he caminado, las he andado. Y me doy cuenta de tanta necesidad que existe en nuestro municipio y por eso es que, pues, hoy estamos aquí, este, pues, sabedores que se acerca, pues, ya una fecha importante, que es el 1 de octubre, en el cual, este, pues, aprovecho también para invitar a los, a mis conciudadanos, este, a que, bueno, pues, nos acompañen el 1 de octubre al informe, va a ser ahí en la Plaza Cívica, arriba del Mercado Municipal. Y, bueno, pues, esperemos que estén ahí acompañándonos para que sean testigos de lo que se ha venido haciendo, digo, hoy con las redes sociales, a través de las plataformas digitales. Maravilloso, excelente. Es, eh, algo que nos ha beneficiado como, como ciudadanos, la gente se puede dar cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Este, con lo dar un clic, ingresas a la página del gobierno municipal y ahí te das cuenta de todas las acciones que, que venimos realizando en lo que va de nuestra administración. O sea, hay transparencia en la información de lo que va haciendo la administración de Xutetelco. ¿Esta página la implementó tu gobierno? Eh, ya existía una, una página, este, de todos los gobiernos, cada, cada gobierno tiene su, su propia página. ¿Por lo de la transparencia? Sí, por el tema de transparencia, este... ¿Pero tú la tienes más activa? Yo la tengo activa. ¿Más solicitiva? Hay acciones. ¿Hay trabajo? Todos los días hay cosas que se... O sea, sí encuentro información de las obras. Por supuesto, de lo que necesiten y, y bueno, pues ahí estamos a, a, este, para servir al pueblo y para informar, para escuchar y juntos resolver esas problemáticas que existen en cada uno de los ciudadanos, en cada una de las localidades, localidades muy grandes como Chantipan. Bueno, espero saludar a mis amigos de Chantipan el, el próximo sábado. Voy a tener una pequeña reunión por ahí con, con algunos personajes. Y bueno, espero saludar a, 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 a mis amigos ahí de Chantipan. El día de Antier estuvo el, el párroco de Chantipan junto con el comité eclesiástico en la, en la, en la oficina, ahí en el Palacio Municipal, este, pues para ver algunos asuntos también relacionados con, este, con la iglesia, ¿no? Entonces atendemos a todos los sectores sociales y, y bueno, pues no, no dejamos, este, a nadie sin, sin atender. Todo el que se acerca al gobierno municipal siempre es bien recibido, ¿verdad? Este, se canaliza, hay, hay muchas necesidades en cada una de las localidades y, y bueno, pues cada persona tiene sus diferentes necesidades y nosotros las escuchamos y estamos ahí para servirles. Bueno, a ver, eh, en un, este, compendio de lo que se hizo en el primer año, de los rubros que, que manejó tu administración, ¿qué puedes referir así en términos concretos? Porque debe ser muy extenso e irlos mencionando uno por uno. Pues mira, yo creo que lo que más, lo que más pega, lo que más ve la sociedad, por supuesto que son las vialidades, son los pavimentos y, por cierto, también que aprovecho la oportunidad para decirles a mis amigos de Atecas que, eh, muy pronto estaremos, eh, en esta localidad dando el banderazo de inicio de un pavimento muy importante, que seguramente va a ser la obra más importante de este, dos mil veintidós, de este ejercicio dos mil veintidós, es una obra de casi tres kilómetros, con una inversión de veintiocho millones de pesos. Ah, caramba. Donde nosotros, como gobierno municipal, le vamos a aportar once y el, y el, el gobernador, eh, el gobierno del estado nos va a ayudar con la diferencia. Sí, pues, diecisiete millones de pesos nos va, nos va a ayudar y aprovecho, por supuesto, para, para mandarle un saludo a nuestro gobernador del estado y un agradecimiento muy especial porque, estoy seguro que, que, bueno, pues, desde que iniciamos la administración no nos ha dejado solos, eh, también atacamos mucho, un saludo también a su esposa, eh, por esta labor incansable que hace en coordinación con el DIF municipal, eh, eh, se entregaron, eh, muchas despensas desde que llegamos, nos tocó inmediatamente que, que el gobernador nos autorizara, las despensas que estaban rezagadas, inmediatamente nos las autorizamos, autorizaron, perdón, y tenemos actualmente un padrón de casi dos mil, este, personas beneficiadas en, en diferentes programas sociales, que están recibiendo, recibiendo, están recibiendo un apoyo, recibiendo un apoyo, pueden ser jóvenes, madres solteras, este, discapacitados, las, este, personas también que, que, este, de la tercera edad, hemos, eh, también ayudado a gente, desde el poder apoyarle con un acta de nacimiento porque, eh, no puedes acceder al programa de la tercera edad si es que no tiene sus documentos en forma, en regla, en regla, y, 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 bueno, pues, ese, ese tema también lo, lo estamos atacando, lo hemos hecho, hemos entregado muchas actas de nacimiento, de nacimiento, correcciones de actas de nacimiento, que están importantes, ahí en el, en el, en el municipio, y seguiremos trabajando en ello, estamos también con programas de, de escrituración a bajo costo, tenemos una diversidad de, de acciones y servicios a través del gobierno municipal, este, y que, bueno, pues, también acabo de firmar el convenio con, eh, el, el, una oficina que nos ayuda para el tema de migración, si, este, donde, bueno, pues, vamos a, vamos a tener la oportunidad de apoyarle a la gente que, que, este, pues, tiene algún problema en Estados Unidos, un fallecimiento, por ejemplo, este, eh, ya estamos en, en coordinación, hay un, un tema específico, muy reciente, en el que, ya, este, estamos ahí, este, participando con, con ellos, eh, de un joven, también, este, detenido en, 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 en Texas, también, que, que, que se le va a apoyar, ya lo van a, lo van a, esta semana, los, los asuntos legales, llega, llega, llega a México, y, y nosotros vamos a ayudar a los familiares a que vayan por él, son, eh, familias de muy escasos recursos, y nosotros, como gobierno municipal, le vamos a aportar para que, para que vayan por él a la frontera. Fíjate, este, ingeniero Baltazar, para que, quien nos está siguiendo es el presidente municipal de Xutetelco, Puebla, Xutetelco es reconocido a nivel nacional, incluso internacional, por su pirotecnia, entre muchas otras, este, bondades que tiene tu municipio, su gente también es, es, es muy cálida, muy, muy hospitalaria. O sea, ahorita que estabas hablando de la obra, de esta vialidad, que, que vas a poner una, una suma tú, y, y, y 17 millones, el gobierno, ¿es del gobierno del estado? O sea, los 17 millones te los va a dar el gobierno del estado. Así es. El gobernador, Miguel López Aguerta. Así es. Y los 11 millones los vas a, a poner de tus participaciones. Sí, del ramo 33. Del ramo 36. Bien. Ahora, este, ¿qué pasa con los recursos federales? ¿No ha habido recursos federales para los, para tu municipio? ¿Hay programas federales que llegan a, a Xutetelco? Sí, por supuesto. Te hablo, por ejemplo, los, todos los programas que maneja Bienestar Federal, este, el tema de, apoyo a adultos mayores, este, becas Benito Juárez. Esos son los programas sociales. Sociales. Sociales federales. Las becas Benito Juárez para los chavos. Sí, para los jóvenes. Sí llegan a Xutetelco. Sí, sí llegan. Luego llegan adultos mayores. Adultos mayores, llegan, estamos trabajando con un grupo de ejidatarios en la parte alta, tenemos un padrón de, eh, personas que tienen un apoyo de, un programa que se llama Sembrando Vida. O sea, productores. Ajá, este, un padrón aproximadamente de 200 personas, sí, y por supuesto, por ocho también, la verdad es que, eh, tengo, hay, pues, amistad, trabajo, reconocimiento a, 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 a los, a los ejidatarios. Tengo cuatro ejidos en el municipio y, y también decirte y reconocerles la gran, el gran, la gran labor que hacen, el ejido, por ejemplo, de la Sexta. Es el más organizado de todos. Tiene, eh, un aserradero propio, eh, que se construyó en la administración pasada con recursos federales, una mezcla de recursos federales y municipales. Y, y, y bueno, me invitaron hace unos días a degustar unos hongos setas, van a, van a producir hongos setas. Las, ahora sí que las esposas de los, de los, de los, de los ejidatarios. De los, de los, de los madereros, este, de los ejidatarios, este, de los ejidatarios, van a producir hongos setas. Eh, y riquísimos, eh, la verdad es que, es un manjar, este, y, y pues, hablamos de, 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 de cómo, eh, cómo un pueblo tiene que buscar la manera de cómo sostenerse, ¿no? Ahí es donde fíjate que yo te, te quería preguntar sobre, que es el tema, eh, que le pusimos hoy a este programa, desarrollo sustentable. O sea, eh, los municipios, pues sí, van creciendo. Yo recuerdo en campaña que decías, Chutetelco no es un pueblote, Chutetelco apunta a más. Sí, por supuesto. Sí, sí tiene mucho potencial. Entonces, en este desarrollo sustentable que se debe de buscar, primero te pregunto, ¿cómo, cómo visualizas tú la administración pública desde la presidencia? Porque, decíamos atrás de cámaras, que se tiene que ver con, con una empresa. O sea, ¿cómo visualizas tú, como, como presidente, eh, dirigir este gobierno donde, pues, se manejan recursos, se maneja personal, se manejan solicitudes, se tienen que entregar resultados, se tienen que entregar cuentas también de lo que se gasta? O sea, tu función es, tiene, como tú bien dices, una gama de, de, de situaciones hasta la persona esa que se tiene que ir a traer a Estados Unidos y que posiblemente sale de tu presupuesto. Y tú vas haciendo ajustes porque no sabes si el vecino de Ciutatipa nadie fallezca y te vayan a ver para una, una caca o para el pan y, y tu municipio es muy dado a eso. Sí, 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 Carlos, es, eh, siempre me he manejado en el, en el sentido de un gobierno sensible y es parte de una sensibilidad. El, 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 el poder hacer un gobierno de esta magnitud, de esta manera, trabajar, es, te trae, trae, trae sus, trae sus, trae sus complicaciones. Sobre todo por, eh, la comprobación, como decía, eh, del gasto, ¿sí? Este, eh, creo que es, eh, más importante o más delicado manejar, eh, un gobierno que una empresa. O sea, o sea, yo tengo una pequeña empresa, este, del, eh, que se dedica a la construcción. Hoy nos hemos diversificado por el tema de la pandemia, pues nos hizo diversificar y, y, este, convertirnos también en comerciantes. Claro. Este, a través de una pequeña ferretería que, que manejamos y que, y que, bueno, eh, no es tan delicado como, como, este, el administrar un gobierno. Bueno, sí, ahí es otra, otra cosa y, 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 bueno, pues la gente va y, y tiene esa necesidad y nosotros tenemos que resolverle, buscar la manera de cómo vamos a resolver los problemas, ¿no? Entonces, pero sobre todo, eh, alineados y, eh, con, con esta, eh, forma de hacer un gobierno sensible, con esa, sin perder de vista esa sensibilidad que debe tener el gobierno. Eso tú lo tienes. Con la sociedad. Y, desde, si el líder lo tiene, los demás lo deben de tener o no pertenecen al proyecto. Quiero pensar, aquel que, aquel que trate mal a tu gente, seguramente lo despides. Así es, por supuesto, no, no, no podemos estar en todos lados y, y también, pues decirlo, ¿no? Este, eh, pedir una disculpa si alguien ha sido, en su momento, no ha tenido bien como se debe. Eh, yo tengo reuniones constantes con las diferentes, con las diferentes áreas y, bueno, lo primero que les pido es eso. Somos servidores públicos, servimos a la gente, nuestros patrones, nuestro patrón es el pueblo, ¿sí? Entonces, estamos ahí porque el pueblo lo, lo, lo decidió. Ok. El pueblo dijo, eh, hoy queremos un cambio, queremos, eh, a una persona diferente y, bueno, pues ahí estamos trabajando. O sea, fíjate que, yo ahorita que te preguntaba de que si se maneja como empresa, entonces, ¿tú cómo manejas la presidencia? ¿Y por qué? Porque va, porque, pues a ti te toca resolver asuntos de la ciudadanía, que te dio el empleo, como bien lo estás diciendo. Pero también, pues te da la confianza de manejar su lana, su dinero. Sí, el recurso que te llega. ¿Verdad? Entonces, ahí cuando tú llegas, ¿no? Tú llegas a la presidencia y tienes, ¿cuánto tienes tú de participaciones, por ejemplo, en un mes? Eh, de participaciones, un poquito más de dos, es que varían. Van variendo, por ejemplo, dos millones de pesos. Dos millones de pesos. Tienes dos millones de pesos, al presidente le llegan dos millones de pesos, y tú te mueves esos dos millones de pesos políticamente, o los mueves como administrador, como empresario, que conoce, que sabe cómo se tienen que distribuir los recursos. Porque si los manejas políticamente, digo, no sé, te pregunto, tú eres el presidente. Sí, mira, tiene que... Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Tanto políticos, sociales y económicos, ¿no? Este, porque no puedes nada más es distribuir. Hay un plan, un plan de desarrollo, este, que en el cual está basado nuestro gobierno, porque todos los gobiernos traemos un plan de desarrollo municipal, y sobre eso vamos avanzando, ¿no? Pero llega la participación, que es el recurso que se maneja directamente, independientemente del ramo 33. O sea, hay partidas, hay una partida que viene etiquetada. Viene etiquetada. ¿Esa viene de la federación? De la federación. O algunos del estado. Baja el estado, el estado lo baja a los gobiernos. Y te llega a ti etiquetado. Esa lana no la puedes mover tú para otra cosa. No, vienen ya los rubros, FIS y Fortamuni, y viene determinado para qué tipo de obras vas a ejercer ese recurso. Bien, entonces tú tienes la lana, ya tú tienes el billete, ¿y cómo lo manejas? Sí, de acuerdo a las necesidades que se van dando. Cada área tiene sus propias necesidades y se van cubriendo las primeras necesidades para lo que es la operación del gobierno. O sea, desde la gasolina, las refacciones, todo. Todo eso lo tienes que estar viendo. Es que fíjate, ¿sabes por qué sí estoy tocando esos puntos? Porque son cosas que muchas veces no sabe la gente. Y nos vamos nada más a, ¿a qué estás haciendo? Pero a ver, ¿qué hay detrás de un presidente? O sea, ¿a qué se enfrenta? Porque te toca tomar decisiones. Y luego también quiero preguntarte, ¿cómo te ha tratado la oposición? Pues, yo creo que bien, ¿no? Sí, te ha tratado bien. Creo que hay gente que... ¿Ha sido respetuosa? Que reconoce el trabajo que se viene haciendo y, pues, por supuesto, habrá gente quien, pues, como bien lo dices, la palabra dice oposición. O sea, siempre van a estar, pues, criticando el trabajo, nada les gusta. ¿Sí tienes oposición? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Pero de la buena o de la de mala fe? Porque hay una oposición que lo único que hace es poner piedras para que las cosas no te salgan bien. Sí, de las dos. De las dos, de las dos, sí, 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 sí. ¿Lo sabes ya manejar? Pues, creo que hay experiencia y también hay capacidad para hacerlo, ¿no? O sea, reconocemos, nosotros fuimos oposición muchos años, ¿no? O sea, desde cuando iniciamos nosotros en la política, fuimos oposición, ¿sí? Entonces, sabemos, sabemos manejar la oposición, pero, pues, siempre estamos ahí, sobre todo, independientemente de que las cosas en los grupos contrarios, este, pues, no les parezca o no les haga un buen clic, ¿verdad? Porque, por supuesto, a la oposición no les gustaría que trabajáramos, no les gustaría, no les gustan las acciones que tomamos. Y, bueno, pues, ahí estamos. ¿Les gustaría que te fuera mal para regresar al poder? Por supuesto, a ellos les encantaría. Eso desearían, pero le afectarían a la población. Pero yo siempre he sido abierto, yo lo he manejado siempre, reconozco esas personalidades, esos personajes, y si hay algo en lo que se pueda ayudar o se pueda sentarnos a platicar, yo lo he dejado muy claro siempre. La política se hizo para servir. O sea, es el diálogo. Es el diálogo. Si alguien quiere estar inmerso en la política, las puertas están abiertas para dialogar, ver una problemática y juntos poder... Como parte de la democracia, también. Y como parte de una ciudadanía. Claro. De una sociedad, de un municipio. No se trata de que puedas ponerte solamente a criticar y decir, no, pues, es que Baltasar esto, Baltasar el otro, no, a ver, no. No, es que, ¿sabes qué dicen? A ver, dicen. Perdón, a ver, diga, diga, presidente. ¿Qué iba a decir? Yo puedo aportar, yo puedo decir, ¿sabe qué? A mí me gustaría que las cosas se hicieran de esta manera, se hicieran acá o se hicieran allá, de esta forma. Bueno, lo platicamos, lo consensamos. O sea, a lo mejor tengan razón, porque... ¿Eres un hombre que está abierto al diálogo? Por supuesto. ¿De acuerdo? La gente no es lo que diga Baltasar. No, vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que mejor le conviene al municipio. Al municipio, pero además tú eres ingeniero. Sí. O sea, eres ingeniero, o sea, sí sabes, sí sabes, o sea, sí sabes lo que tiene el tema de obra pública, estuviste en obras públicas, conoces la administración pública, como ya dijiste, conoces perfectamente bien todo el territorio, sabes qué se necesita y has actuado durante un año en consecuencia. Es así. Así es. O sea, así ha sido. Y estás abierto al diálogo y al acuerdo con la oposición de ser necesario, siempre por el bien de San Juanchu Tetelco. Claro, por supuesto. Yo así lo estoy entendiendo. Así es. Fíjate que hay algunas cosas que están pendientes. Por ejemplo, acabo de estar en tu municipio y sigue el tema del mercado. ¿Qué pasa con ese mercado? Porque ese mercado, pues realmente, pues ha generado, pues muchas opiniones que está por demás mencionarlas. Pero en lo general, pues de mala calidad y con algunas irregularidades ese mercado. ¿Qué se va a hacer ahí, presidente? Pues es un tema complicado, es un tema social que sí está complicadón. Actualmente... ¿Cuántos locales hay? No tengo el dato exacto, pero son más de 100 locales comerciales, de los cuales ni siquiera la mitad está ocupada. Yo creo que una tercera parte. ¿Los de afuera? No, el exterior. ¿Los que dan a la parada? A las calles, no, a las 5 de febrero y a la carretera. ¿Qué va a ser ahí? Pues es el mero centro. Es una cosa, es un lugar muy, vaya, es un terreno importante. Sí, 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 es un lugar, es un espacio que se tiene ahí, pues de alguna manera desperdiciándose, ¿verdad? En su mayoría, en la parte de arriba, en lo que es la plaza cívica, que precisamente hablábamos hace un ratito de que iba a ser el informe de gobierno. Bueno, pues lo hemos ahí, pues adecuado para que sirva para, pues como un salón de eventos. Anteriormente estaba ahí un gimnasio y una cancha de fútbol rápido, totalmente, pues... Fuera del lugar. Fuera del lugar y muy deteriorado, ¿no? Entonces llegamos a darle una manita al gato. De entrada. Es decirte que, pues dejamos una, está hecha una belleza, pero está disponible para la gente. O sea, por lo menos decir, en condiciones. En condiciones para hacer algún evento, para las personitas que no tienen un espacio para una fiesta de 15 años, un bautismo, una boda, el lugar... ¿Y el resto hoy se va a hacer? Pues estamos pensando, tenemos varias ideas, ¿verdad? Todavía no... Entre ellas poner algunas oficinas ahí en la parte de abajo, oficinas gubernamentales, ¿sí? Este... para darle vida a ese mercado. Sí. Sí, este... hay muchas... Ojalá, presidente, porque es un espacio que valdría la pena darle vida, como digo. Sí, de hecho lo pensamos, este... rehabilitar, te digo, ya rehabilitamos lo que es la plaza cívica en la parte alta. Y, y bueno, este... el próximo año vamos a, a este... a darle también una manita de gato a las fachadas, a los pisos, que están ya muy deteriorados también. Y bueno, pues ya empezaremos caminando ahí con la gente, con la sociedad y vemos... vamos a ver qué vamos a hacer. A ver qué se puede mejorar ahí. A ver qué vamos... ¿Qué, qué, qué hacemos con ese mercado? Por el bien de la gente de allá de San Juan, que, que, que es muy buena para el comercio. Sí, sí, mi respeto. Para mis, para mis paisanos, este... hoy en día, Tecas es, híjole, las, de las localidades, eh, eh, que mayor, este, trabajan en el comercio. Han cantidades, eh, muy grandes, importantes, muy, muy importantes. Que van a parar en la central de Abastos. Y, y aparte, pues digo, lo, 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 lo digo abiertamente, nosotros como gobierno, apoyándolos, se van en caravanas a Huixcolotla a comprar sus productos. Los van tirando. Y los, y los van a, a los, los comercian a diferentes, este, municipios y estados de la república. Así es. Déjame decirte que, este, hay gente que, 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 bueno, pues comercia desde la, la, la zona de Sinaloa hasta Yucatán, Campeche, ofersen, van, van por sus productos a ofertarlos. Y también los pirotécnicos, también, digo, no es, es un, es un, este, un área que, un sector de la sociedad que, muy importante que se dedica a la pirotécnica. Y, y lo mismo pasa, este, comercian sus productos en toda la república mexicana. Siutetelco, sí, 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 suena, suena, suena. Siempre ha sonado por, sí. Porque, porque, porque su gente se hace notar a donde va. Principalmente porque es de trabajo. Sí, y bueno, creo que, la verdad es que yo me siento muy orgulloso de mi gente. Porque es gente de mucho trabajo. Todos los días salen con, con esa fe y esperanza de traer a sus hogares. De salir adelante, de prosperar. Y eso da, da, da mucho gusto. Por eso es que tomamos también esa determinación de hacer esa obra que falta. Ahí en Ateca son prácticamente tres kilómetros en terracería. Este. ¿En Ateca votaron por ti? Eh, fíjate que esa, esa casilla la perdí. Gané. ¿Por eso te pregunto? En el 2018, cuando participé en Acción Nacional, la gané por un poquito más de 500 votos. En el 2018. De hecho, ahorita en el 2021 la perdí por un poquito más de 250, 250 votos. Pero eso no quita que los apoyes. No, por supuesto. Tengo a muchos amigos, los conozco de años. ¿Hasta los de oposición los conocen? Desde jóvenes nos hemos llevado. Hoy ya somos adultos, personas adultas. Y veo en esa zona, este, pues algo, una zona importante. Sobre todo en el tema, te digo, comercial. Y aparte, pues también estamos ejidatarios. Está elegido de los 14 pueblos ahí en Atecas. Que, que bueno, pues también ahí vamos caminando. Tenemos compromisos con ellos de, de, de ayudarles ahí en su casa del campesino. Y yo creo que, este, no nos vamos a ir sin, sin ayudarles. Hay proyectos. Hay proyectos. Hay proyectos para ellos. Iniciamos esa, esa casa de, 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 del, del campesino que tienen ellos ahí en, en Atecas. Eh, junto con... Ya, ya, ya se nos apoyaste con la, con la casita. Iniciamos con, con la cimentación. Yo les llevaba unos viajitos de piedra, de arena rosa, unos bultitos de cal. Y como siempre, eh, poniendo nuestro granito de arena para que las cosas sigan creciendo. Y seguramente, eh, vamos a seguir trabajando con ellos. Muy bien. Oye, oye, este, ingeniero Baltazar, ¿qué pasó? Yo creo que ya te lo he preguntado muchas veces, pero una vez más no está de más. Oye, ¿qué pasó con el pozo este que, te acuerdas que se habían agarrado de la greña ya, eh, pasando la, la, este, en este arco de seguridad de aquí de Teixitlán, por el lado de, de las coles, que el presidente municipal de Teixitlán, Carlos Peredo, mandó a su gente a perforar. Y vino la gente de Chuteteco y les digo, a ver, ¿qué pasó? Porque esta, esta agua es de nosotros hasta que tú llegaste y, 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 y pusiste paz. Porque eso fue lo que fuiste, a poner paz. A ver, vamos a ponernos en paz todos. Y se calmaron las cosas, porque estaban ya encendido todo el, el asunto, es del conocimiento público. Y después eso se, como que se calmó. Sé que hubo intervención de Conagua, que hubo algunas ahí, este, autoridades de, de, relacionadas con el tema. Pero entonces, ¿cómo está ese asunto de, de ese conflicto que se dio en ese momento y que hoy ese pozo ya no está, este, ya no se está perforando? ¿Qué pasó ahí, presidente? Bueno, decirte, Carlos, que ese pozo fue perforado hace muchos años. O sea, la perforación está hecha. Sí, lo que se trataba... ¿Es, pero quién lo perforó, Teixitlán o San Juan? No, lo, lo, lo perforó, este, Teixitlán. Bien. Sí, este, el municipio de Teixitlán, en su tiempo, en su momento. Y bueno, lo que, este, el presidente municipal de Teixitlán estaba haciendo era, este, primero limpiarlo, ver si, si, este, en qué condiciones estaba, pasar un video para ver las condiciones, primero limpiarlo, pasar el video. Para ver qué procedía. Posteriormente hacer una aforación. Así es. Aforar el pozo, ver qué cantidad de agua, pues, se podía extraer de ese pozo y de ahí en adelante, bueno, pues, ver qué planes había. Sin embargo, bueno, pues, los pobladores chutatelquenses, bueno, dijeron, bueno, pues, no, no se puede. Yo pedí la intervención por parte de las dependencias de gobierno. ¿De qué, por agua o...? De, de Inegi. Inegi. Inegi, de la Comisión Nacional del Agua también, sí. Y, este, y, bueno, pues, se terminó el, el tema, eh, cuando la Conagua viene y, y sella el pozo, este, lo clausura, ¿no? Para, o sea, a ver, no dice estos para acá o, o es desde allá, ni de acá, ni... Hasta ahorita no se, no se ha, no se ha definido el tema, este, no, 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 a ciencia cierta no se sabe, digo, hay versiones, yo tengo planes del Inegi donde, bueno, pues... Donde tú dices estos de Tecio y de Teco. Estos de Tecio y de Teco. Y el de Tecio y de Tecio y de Tecio y de Tecio... Entonces, son temas complicados que creo que no se van a resolver en esta, en esta administración Y bueno, pues ya Mira, ingeniero Si pensamos en una administración Seccional Que permita a San Juan Chuteterco Realmente Que tú cumplas ese proyecto De desarrollo Para este municipio tan ambicioso Que tienes Y que en tres años no te van a alcanzar Pues se tendrán que ir tomando decisiones Porque vas a necesitar más agua Vas a necesitar muchas cosas Si has observado que ya se están Las diferencias Y las guerras por el agua Si, por supuesto Ya empezamos con San Juan Chuteterco Ya se empezó la guerra por el agua Pero no contigo, fíjate No eres tú Hay que ser claros El conflicto, tú No es el presidente El que está peleando Como en el caso de Chignautla Que también están cuidando su agua Sí Sí, es Sí Importante cuidar Ajá, y luego Teciutlán El presidente municipal Anda haciendo pozos por todos lados Para ver dónde encuentra agua Sí, para ver en dónde Se tiene que solucionarlos Por las problemáticas Tengo problemas también En localidades donde no tengo agua Y tengo que bombear agua Tengo la localidad de San Antonio Y San Isidro Donde se bombea A más de 5 kilómetros Sí, el agua Tengo Dos rebombeos O sea, desde donde está Un cárcamo de bombeo En la zona baja De la sección segunda Donde están los manantiales Que creo que has tenido La oportunidad de visitarlos Sí Porque hemos tenido oportunidad De convivir ahí De convivir en ese lugar De Santa Rosalía ¿Verdad? Ahí extraemos Cuatro pulgadas de agua Para la parte alta Y la llevamos a un tanque De almacenamiento Que está ubicada En la zona de San Isidro Y de ahí distribuimos Por gravedad Hacia San Antonio Y sus colonias Entonces, ¿qué te falta? Porque tienes problemas de agua Es la que subes Sí, la problemática es Lo caro que es llevar el agua allá El bombeo El bombeo Comisión federal Tienes que pagar Y es una tarifa muy alta Lo que se paga Es caro Y este gobierno Comprometido con esa sociedad Con apoyar a la economía familiar No le estoy cobrando Absolutamente un solo centavo Nosotros como gobierno municipal Lo estamos pagando Absorbiendo Absorbiendo Estás absorbiendo ese gasto Sí, incluso También se les paga A las Bueno En algunas localidades Por ejemplo A Tecas Yo le pago también A las personas Que distribuyen el agua A Tecas Tenemos un Ahí tenemos un pozo Que distribuye Esa zona Que alimenta de agua A la zona de Tecas Está en la zona de Riego Verde ¿Te acuerdas que se andaba peleando En la zona de allá arriba Por ese Esa una caja? Hubo un tiempo que se andaron peleando Por ahí Algunos vecinos Por A Tecas Por esa Esa caja Y le quitaban Y le metían El El tubo No sé qué pasaba Sí, este Pues Mira Digo El problema Del agua Si es Si es Muy complicado Pero Pues estamos trabajando Hoy en día No hay una sola comunidad Que no tenga el servicio Vemos de qué manera lo solucionamos ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué haces? No es fácil O sea La gente te exige Sí, por supuesto Es que tú Presidente Quiero agua Pero digo No, es tan sencillo Ni tampoco Es barato No, no, no El tema del bombeo En la parte alta Es muy caro Es muy caro El agua en la parte alta Es muy caro Así como Bombeamos Sacamos A más de 300 metros De profundidad Del agua 370 metros Creo que tiene De profundidad Del pozo Que está en Atecas Lo bombeamos A un tanque de almacenamiento Y después distribuimos A las 7 localidades Que existen En la parte alta Y las tandeamos Vamos tandeando El lunes le toca Por ejemplo A Atecas Parte baja Luego Esta es la colonia De San Isidro Vamos para Ejido San José Cañá de Coscoyuca Antilca Chapa Entonces Pues vamos Buscando la forma De solucionarlos Y cuando no Tenemos una problemática Pues subimos Con pipas de agua Desde las pilas Hasta allá Si no tengo La disposición de pipas Pues rento pipas Oye ¿Cómo se podría resolver Este asunto? Porque en La administración De la ex presidente Municipal La doctora Coronas Álvarez Hubo un intento De hacer una dirección De agua potable Y Hacer una red De distribución Supuestamente Hubo muchas confusiones En ese tema Que hasta En la cabecera En la cabecera municipal Ajá Entonces Tú, tú, tú Yo tomo Eso como referente De ese asunto Después también Se le complicó Al presidente Del PRI Que Bueno Y ahorita Estás tú Entonces Tú tienes alguna Este Ya Proyectado ¿Cómo pudiera Irse resolviendo Este asunto? ¿O vas a irlo Manteniendo así como Hasta ahora De irlo De ir sacando El compromiso? Porque es que Esto sí requiere También muchos Millones de pesos Sí, se requiere Una gran inversión Déjame decirte Que uno de los compromisos O de los proyectos Ambiciosos Que Que traemos En esta administración Es La rehabilitación Del sistema De redistribución De lo que es La cabecera municipal Y la de San Francisco La cabecera municipal ¿Para cuántos ¿Cuántas familias? Para Más o menos 15 mil habitantes 15 mil tomas Es que está ambicioso El proyecto ¿Y la otra? Como unas 8 mil 8 mil familias ¿Eso lo tienes ya tú Si, lo estamos Lo estamos Proyectando El proyecto está En la En la Comisión Nacional Del Agua En revisión Esperemos que ¿Cómo cuánto cuesta? Está Son dos Dos Este Dos proyectos Diferentes Este Uno Andaba por ahí Por los 25 Y otro En 40 y tanto ¿Son viables? Estamos hablando Como de una inversión Entre 90 y 100 millones De pesos ¿De dónde vamos a conseguir Ese dinero? Ahí está Ahí está el asunto ¿No? Sí ¿Sabes por qué Es importante Presidente Este Matasar? Porque la gente Exige Sí Exige Pero Digo La bolsa Económica No es tan grande No, no, no ¿Verdad? Tenemos que buscar El apoyo De las diferentes Este Niveles de gobierno Desde la federación El estado Y por supuesto Nosotros como municipio Darle la aportación Que se requiera ¿No? Estamos en ese proceso Y bueno Pues también El tema administrativo Solamente la cabecera municipal Se administra A través del gobierno municipal De ahí Todas las localidades Son administradas Por comités Sí Entonces Pues hay Pues esa Esa problemática Y esa Este Pues forma de que Así está Por usos y costumbres En el caso de Chantipa Así es una problemática Entonces Sí Porque tú te metes Como presidente Y se te paran de manos Sí, así es Ahora Hay un control ahí Porque Cobran cuotas Sí Sí, los comités Los comités cobran cuotas Entonces Métete con su dinero Y ya no les gusta Pero hay un bien mayor Que se tiene que buscar En Chutetelco Ese proyecto que tú Que tú estás planteando Ahorita Y que se requieren Casi 100 millones de pesos Esos son los temas Importantes Para Chutetelco Que se deben de tener En la agenda Y que se tienen Que Que gestionar Yo diría Digo ya que estamos Platicando Estamos pasando Un poquito más A la charla Sí No has platicado Con la diputada local Carla Martínez Gallegos Con la diputada federal Este Esther Martínez Incluso Ahí tenemos senadores Poblanos Que quieren ser gobernadores Está Nacho Mier Y está Alejandro Armenta Digo No has hablado con ellos Para decir Ayuden a Chutetelco Gestionen una lana Para aquí Para su distrito Sí Ahorita Lo más importante Es ahorita Tener las validaciones De tus proyectos Que ya presentaste Que ya presentamos Es que tú ya vas Un paso adelantado Y que Y que bueno Pues al igual Que la planta De tratamientos Bueno Son temas que Están ahí En la agenda Como dices Y que Pues no vamos a quitar El dedo de renglón Ojalá Y con Con la ayuda De nuestros Representantes ¿Verdad? Este Pues podamos Aterrizar Cualquiera de esas obras ¿No? Este Con ese apoyo Nosotros como gobierno Municipal Si es muy complicado Lo haríamos en En etapas Para poder lograr Avanzarlo un poquito Pero si es ¿Te alcanza un sexenio O no? Híjole ¿Te alcanza un sexenio O no? Tú dilo Debe alcanzar A ver Estamos en vivo Completamente Debe alcanzar Te va a alcanzar Si la gente Te otorga la confianza Y Dios Te da la salud Porque Dios Que es un hombre de fe Por eso te digo eso Gracias Te va a alcanzar Y tienes la capacidad Para hacer ese gran Proyecto ambicioso Que me acabas Ahorita de proponer Si Debe ser Se tienen Se trazan objetivos Y sobre esos objetivos Vamos a trabajar Por eso ¿De seis años Si lo logras? Si por supuesto ¿Te comprometes? Por supuesto Si la gente Te llega en algún momento Y te dice Oye Balthazar Lánzate para La reelección Porque te falta Este tramo Y te falta aquí Y cumplir acá Y cumplir allá Y vas bien Si el pueblo Así lo decide Así será Y por supuesto De la mano de Dios Porque Pues ahí hay que Pedir permiso primero Pues mira Yo no sé Si quieras agregar O más Yo creo que está Muy completa Esta charla Que tuvimos ¿Qué más hay En tu presidencia? Digo Al menos Ya no hay escándalos Ya no hay escándalos Pues La verdad es que No nos alcanza el tiempo Este Traemos una agenda Muy complicada Este De mucho trabajo Apretada ¿Verdad? Apretada Hay que Atacar tantos rubros Hoy Estamos trabajando Con maquinaria Revitando caminos En la parte De San Salvador Ayer Tuvimos la oportunidad De estar ahí Con nuestros amigos Del plan de Buenavista Que por cierto Nos invitaron Una comidita Un chilocito Con elote Es muy sabroso Que algún día Por favor Tendremos la oportunidad El mole de clavo Un chilocito Un chilocito Y también tenemos Este Pues ya prepara También nuevamente Maquinaria Para la parte alta En la semana Un aguacer muy fuerte Que se presentó En la Soma Alta Que Este Poco llueve Pero cuando llueve Híjole Nos hace un destrozadero De caminos Y Y si Hay que rehabilitar Y hay que rehabilitarlos Este Prácticamente Desde que iniciamos Nuestro gobierno Iniciamos Atacando los caminos De la parte alta Porque en la parte alta Precisamente es Donde menos hay pavimentos Donde más daño Donde menos servicios Tiene Donde menos servicios Tiene Y bueno Hoy Volvemos Nuevamente No se ha terminado Ni siquiera El primer año De gobierno Y ya vamos En la segunda vuelta Rehabilitando caminos En la parte alta Y bueno Pues esperemos Primero Pues que la gente Nos tenga paciencia Pero de que vamos A hacer las cosas Las vamos a hacer Las vamos a Esos objetivos Que nos trazamos Los vamos a lograr Muy bien Pues agradecerte Presidente Carlos Gracias a ti Por invitarme Y por darme La oportunidad De dirigirme A mis conciudadanos Y que bueno Pues agradecerles Nuevamente Por esa Esa confianza Que me dieron Verdad Y bueno Pues yo espero No defraudarlos Que sigamos trabajando Y no defraudarnos Porque al final del día El gobierno No te puede hacer todo Tiene que hacer Un trabajo conjunto Y agradecer también A la gente De las comunidades Que se han Esforzado Y que han retomado Las faenas Es algo que Me llena de inspiración Este Carlos Te lo digo Con toda honestidad Porque te motiva A seguir trabajando Te motiva A la Me motiva A mi la gente El de ayer Que fuimos A la localidad De San Salvador Hasta las mujeres Con la pala Repartiendo el balastre ¿Verdad? Y bueno Pues eso da Da motivo de satisfacción Y da mucha alegría Saber que la gente Está comprometida Con el desarrollo Con esas necesidades Y que saben que Pues el gobierno Apoya una parte Y ellos también Ponen una parte Eso es algo muy bonito Que yo tengo que agradecerles A mis conciudadanos A mis amigos Que ponen ese ganadito De arena Para que sus comunidades Salgan adelante ¿Se avanza más? Así es Oye Te quiero hacer Una pregunta política Permíteme Ya fuera de lo que De lo que acabas de decir De todo lo que es Tu administración Fíjate Y lo digo Porque es de El partido En el que tú Estás ahorita Representando Pues fíjate Que ya se agarraron De la greña Alejandro Armenta Este Ignacio Mier Que por cierto Aún no lo nombraron Presidente de la mesa directiva Del senado Anoche A las doce de la noche A Alejandro Armenta Mier Y a A Nacho Mier Velasco También lo ratificaron Como Presidente de la bancada De Morena En En San Lázaro Los dos quieren ser Gobernadores De aquí De 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 Puebla Ya se vino a destapar Este Ignacio Mier Vino con Este Noroña Vino con Este Mario Delgado Y varios Vino incluso Claudia Sheeman Varios aquí Entonces pues ya Se andan peleando ¿Qué opinas de la política? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que Que ya son los momentos? ¿O hay que respetar al gobernador? Que concluya ¿Cuál es tu postura? Yo creo que Porque si sabes de política Yo creo que todavía no son los tiempos Para nosotros como presidentes municipales Creo que nos Nos debemos Ahorita Abocar Enfocar a nuestro trabajo Como presidentes municipales Bien Y Ellos con sus Sus temas Bueno pues tendrán que Que ver de qué manera Los Los van a resolver El partido Tendrá que Tomar Las decisiones que tenga que tomar La verdad es que En lo personal Tengo mucho trabajo En mi municipio Si Estoy abocado a servir a mi gente Y Ese tema pues si no Ahorita no te distrae No 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 Este Creo que no es el tiempo Ya vendrán sus tiempos Y por supuesto Hay un gran respeto Hacia el gobernador del estado ¿Se le tiene que respetar? Si por supuesto No se le puede brincar Tiene Tiene una investidura Claro Tiene una investidura Como nosotros los presidentes municipales Yo siempre lo he dicho a la gente Tiene que haber respeto Y el respeto Se gana Y digo Y en política Nuestro gobernador Para Para mi Nuestro gobernador se ha ganado el respeto a nosotros Porque nos ha ayudado Eso Hay que reconocerlo Entonces no son tiempos de destapes Para Para mi no Para mi no Digo No soy un gran político No pero si sabes de política Pero Soy respetuoso De cada personaje Claro Cada quien No te quiero enganchar en nada De la sociedad De quien quiera Involucrarse Están también en su derecho ¿Verdad? No hay una ley que te impida Claro Sí Y también por supuesto Respeto a los presidentes municipales Que de alguna manera también Bueno pues Toman sus propias decisiones Pero en tu caso No nosotros No nosotros estamos abocados Respetas al gobernador Y te ocupas Tu cargo de presidente Con los ciudadanos Así es Sí Y bueno pues Quien quiera visitar a mi municipio Pues Para que se den cuenta De las necesidades que existen Todos son Bienvenidos a mi municipio Pero Para los diputados Y Senadores Y ahí está mi diputada Carlita Que digo Este También tengo que agradecerle mucho Que ha hecho una labor Este Pues con nosotros Como chutetelquenses Estamos abogados De la mano Carlita Martínez Y bueno pues Desafortunadamente Hoy nos van a cambiar De distrito Te tocas a Capuazla No Nos mandaron a Libres En el local Si a Chutetelco Le toca A Libres O sea Tu candidata O candidato Vas a venir de Libres No necesariamente Bueno pero Pero le va a tocar A que el distrito Le toca representar Ese distrito O sea vamos A formar parte De ese distrito Vamos a dejar De ser Parte de este distrito Concabecera Y nos van a mandar A Libres En la nueva Revisitación Y acuérdate Que en el tema Federal Somos Pertenecemos A Ciudad Cerdán Que por cierto Digo Lo decías Somos El segundo Municipio Más importante A nivel local Y el segundo A nivel federal Creo que hay Un buen referente ¿En qué sentido? Hemos En todo O sea En todos En todos los sentidos Este Número de habitantes En En votos En votos Por supuesto Entonces Lo hemos demostrado Hemos Hemos trabajado bien Nos fue muy bien En la revocación De mandato Nos acaba De ir mejor Hoy con los consejeros Fuimos El municipio Nuestro consejero Nuestro consejero Fue el más votado De nuestro distrito Federal Por arriba Por arriba De las propuestas De otros municipios Más importantes Como en el caso De Ciudad Cerdán Y bueno Pues eso Nos da Tenemos consejero Por supuesto Tenemos consejero Y un gran saludo Para mi amigo Doroteo del Valle Doroteo Del Valle Doroteo del Valle Nuestro consejero Un personaje Trabajo Es empresario De la confección Muy bien Y bueno Pues estamos ahí Trabajando Contentos Echándole muchas ganas Tenemos que cumplir Con tantos compromisos Que hicimos Vamos un año Le pido a la gente Paciencia Porque de repente A uno se me desespera Y me dice ¿Qué pasó? ¿Y cuándo acá? ¿Y cuándo? ¿Y por qué nada más allá? No Vamos avanzando Vamos avanzando Y a todos Nos va a tocar Dijera el Quijote en la mancha Vamos avanzando Vamos avanzando Sí, efectivamente El Quijote en la mancha Y a todos Vas a tomar en cuenta Por supuesto Todas las solicitudes Siempre cuando sean viables Se analizan Se analizan Que sean viables La viabilidad No podemos dar todo Pero sí tenemos que dar una parte Y la sociedad una parte Estamos trabajando en todos los rubros Muy bien Pues muchas gracias presidente Carlos un placer Fue un gusto Fue un gusto Un gusto platicar contigo Igualmente Igualmente Carlos Gracias Gracias Igual a todos los que nos siguen A través de las plataformas De Visión Política y Social Y Visión Red Pues de esta charla Que tuvimos con el presidente De Xutetelco Puebla El ingeniero Baltasar Narciso Baltasar Usted Usted amigo de Xutetelco Amigo de toda La Sierra Nororiental De Puebla De México Es que tendrá La mejor opinión Su amigo Carlos Martínez Que tenga un excelente día El ingeniero